Que sean unas ferias de San Isidro seguras, ese es el objetivo del Consejo Local de Seguridad, que se ha encargado de decidir los operativos que se realizarán en Talavera de la Reina durante los seis días de feria, días en los que la ciudad acoge a miles de personas. También quiero agradecer a todos los que han participado en la elaboración, en la coordinación, en la colaboración del dispositivo tan importante que vamos a tener en Talavera de la Reina durante estos días de feria, como son los cuerpos y fuerzas seguras del Estado, la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Dirección General de Tráfico, personal de Servicios Generales del Ayuntamiento, personal de Cultura, de Festejo, funcionarios del Ayuntamiento que trabajan en esta feria con AINCO y también, evidentemente, vuelvo a repetir, al equipo de gobierno presidido por el alcalde Gonzalo Lago y a la Junta de Comunidades que nos ha prestado todo su apoyo. En definitiva, más de 250 personas que velarán diariamente por la seguridad de Talaveranos y visitantes. Los efectivos se reforzarán en dos días especialmente. El del desfile de San Isidro, que contará con más de 300 caballos, y el concierto de Aurín. Piden, además, la colaboración ciudadana para que la ciudad sea más segura. Esperemos que este llamamiento, que me parece fundamental, sea escuchado por los ciudadanos de Talavera. Llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando veamos cualquier tipo de acción que nos pueda parecer delictiva. Si luego no lo es, no importa, porque tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como la policía local van a atender inmediatamente y con agrado esa llamada. La Concejalía de Protección Ciudadana incidía que las ferias suelen ser siempre días de baja incidencia delictiva. Suele ser el tráfico el que dificulta en mayor medida el trabajo de los agentes. Por este motivo, el subdelegado del Gobierno en Toledo nos lanzaba esta recomendación. En fin, tenemos que promover los desplazamientos a pie como modelo de movilidad saludable, eficiente, pues que aporta más seguridad, más salud, más ahorro, menos atascos, sobre todo en estos días, en estos días que vamos a tener atascos por todos los sitios, y menos contaminación, que también tenemos que mirar por el medio ambiente. ¡Gracias!